15 motivos que usa un fanboy de Apple para justificar la compra de su nuevo iPhone o cualquier otro producto de la marca Este es un vídeo un poco en tono de broma, ¿vale? Esto surgió en el grupo de Telegram que tenemos oficial de Jazz Unboxing Para formar parte de este grupo, cualquiera que se una al canal, o sea que apoye el canal, recibe una invitación directa También cuando he estado haciendo directos en Twitch he estado invitando a la gente a este grupo de Telegram exclusivo, oficial de Jazz Unboxing Donde hablamos de un montón de temas de tecnología y donde también aprovechamos, pues bueno, a veces me hacen preguntas los suscriptores También hablan entre ellos y bueno, se generan debates bastante chulos e interesantes Y en este caso, bueno, el otro día surgió una idea que me pareció súper curiosa Los propios suscriptores dijeron, oye, vamos a poner excusas que usan los fanboys de Apple Para comprar productos de la marca, ¿no? Como el iPhone, como el MacBook y tal Entonces hicieron un listado que me hizo bastante gracia y entonces os lo voy a leer Todos estos argumentos, todas estas excusas están formadas por varios suscriptores Sadaluk, José Carlos, Dani, unos cuantos más, ¿vale? Hay bastante gente que ha estado participando Yo trataré de explicar un poco de dónde vienen estos argumentos, si son realidad o mitos y cosas del estilo Así que nada, vamos con el vídeo Shadow of the Tomb Raider Ha sido lanzado este mes y podéis encontrarlo de oferta en scdk.com por 41 euros Mientras en otras tiendas vale 59 Recordad usar el código BT03 para obtener un 3% de descuento en cualquier juego Más información en la descripción del vídeo Vale, primera excusa que usan los fanboys de Apple para comprarse su nuevo iPhone sería Prefiero un SEO más simple Lo sacas de la caja y ya funciona perfectamente Esto es algo muy típico, es verdad que es una excusa muy utilizada por los fanboys de Apple Que dicen que prefieren un sistema operativo más sencillo, más simple Y que nada más sacarlo de la caja funcione Es una chorrada de argumentos Puesto que a día de hoy cualquier teléfono que te compres, cualquier Android o cualquier otra marca Incluso nada más sacarlo de la caja funciona perfectamente No hay que hacerle nada, ni hay que rutearlo, ni nada Antiguamente se hacía mucho eso de rutearlo y tal Para darle funciones que no traía el sistema operativo de fábrica Pero a día de hoy un Android es totalmente innecesario rutearlo ni hacerle nada Lo sacas de la caja y a funcionar Sea de la marca que sea prácticamente Así que eso lo veo una chorrada, ¿no? Pero sí que es verdad que lo utilizan mucho de argumentos Segunda cosa, segunda excusa que ponen los fanboys de Apple No se ralentiza con el tiempo Y dicen entre comillas Que va, solo lo ralentiza Apple A ver, esto es muy típico también Decir que el sistema operativo de Apple con los años sigue yendo igual de bien Eso es absolutamente falso Y vendrá mucha gente a decirme ahora No, Rubén, pues mi tía tiene un iPhone 5 desde hace 5 años y le va perfecto Ya, yo también conozco a gente que tiene un Motorola Moto G desde hace 5 años y también le va perfecto Eso no quiere decir que el sistema operativo de Apple no se ralentice Todos los sistemas operativos con el tiempo se ralentizan ¿Por qué? Pues porque se actualizan Y las actualizaciones del sistema operativo añaden nuevas funciones que requieren de mayores requisitos técnicos De mayores características, ¿no? De barram o de mejor procesador o lo que sea Por tanto, si el sistema se va actualizando llega un momento en que va a ir lento Sí o sí Y es lógico y es normal que ocurra, ¿vale? Por tanto, ese argumento de que no, lo de Apple va todo bien, perfecto Siempre pasen los años que pasen, pero los Android van mal Eso es absurdo, ¿vale? Yo conozco gente que tiene un iPhone desde hace un montón de años y le va genial Yo conozco gente que se le actualizó el iPhone a la última versión y le va fatal Y conozco gente que tiene Android que le va muy bien y que le va muy mal después de los años Así que hay de todo, ¿vale? Hay de todo, según el uso de cada uno de DS Probablemente si tú usas tu teléfono solamente para redes sociales y WhatsApp Igual han pasado varios años y sigue yendo perfecto, ¿vale? Es muy probable, aunque tenga el teléfono 5 años, aunque sea un Moto G2 Pero si tienes un teléfono y le vas dando caña todos los días Y usas muchas aplicaciones y pruebas cosas nuevas y tal Pues es probable que incluso en un año y pico ya empieces a notar que va lento Pero tanto en un iPhone como en un Android Bueno, la tercera excusa que ponen los fanboys de Apple para autojustificar la compra de su nuevo teléfono Sería, es un sistema mucho más seguro Esto ya lo he explicado muchas veces, ¿vale? Lo que es un sistema mucho más seguro La gente tiende a afirmar que el iPhone es más seguro porque lo atacan menos Pasa lo mismo, no solo el iPhone, sino también los MacBook, ¿vale? La gente dice, no, no, si es que no hay virus para Mac Eso es falso, si hay virus para Mac Hay virus para el sistema operativo de iOS Hay virus para Mac, hay virus para Android y hay virus para Windows Lo que pasa es que el sistema operativo Android y el sistema operativo Windows A nivel mundial están bastante más extendidos Por tanto, es lógico que se ataque más lo que está más extendido Pero en realidad no es cierto eso de que sea más seguro No es más seguro, no es que los hackers digan ¡Wow, tío, es imposible atacar este sistema! No, sí que pueden, pueden exactamente igual que lo hacen con cualquier otro Lo que pasa es que si la cuota de mercado de un Mac es el 6% Y la de Windows es el 68%, pues obviamente voy a atacar Windows No voy a atacar al 6% pudiendo atacar al 68% O no me acuerdo, pero rondan por ahí los porcentajes Vale, argumento número 4 dice ¿Te da un estatus superior? Sí, ni que fuera un virtud, dicen por aquí los suscriptores A ver, es cierto que también mucha gente dice que se compra el iPhone porque te da estatus ¿Sabes lo que ocurre? Que la mayoría de gente que quiere tener un teléfono, un smartphone así como de nivel Que no entienden mucho del tema Conocen la marca iPhone, saben que es buena y lo es ¿Vale? Es buena marca, me hace buenos teléfonos No me complico, sé que esto es bueno, sé que va bien Sé que tiene un buen soporte técnico, voy y lo compro Entonces, ¿qué ocurre? Que muchísimos famosos y cosas de este estilo usan iPhone Por tanto, tiene como una especie de símbolo de estatus Pero al final es una chorrada tremenda Porque un iPhone cuesta lo mismo que un Samsung Cuesta lo mismo que cualquier otro teléfono Y al final, todo Dios que quiere comprarse un iPhone se lo compra Aunque lo financia 5 años, pero lo compra O sea que ves a cualquier persona con cualquier tipo de trabajo que tiene un iPhone Así que eso de que te da estatus lo ve una auténtica chorrada, ¿no? Pero sí que es verdad que también se dice ¿Vale? Argumento número 5 La pegatina para el coche Y esto también me hizo mucha gracia Obviamente todo esto es en tono broma, ¿vale? Hay muchísima gente que ya sabéis que se compra un Mac O se compra un iPhone y como vienen unas pegatinas Pues se la pegan atrás al coche Exactamente igual que cuando te compras una GoPro Que también te da unas pegatinas y tal Pues hay muchísima gente que se la pega al coche En plan como ¡Ey, ojo, que tengo un Mac! O cuidado, que tengo una GoPro O sea, imagino que habrá gente a la que le guste Pegarle la pegatina de Apple o de la GoPro al coche Yo lo veo una absurdez Pero es cierto que hay mucha gente que lo hace Y esto es en tono de broma, ¿vale? Obviamente es un argumento absurdo Pero lo han puesto por aquí los suscriptores Y vamos con el número 6 Que dice Apple no vende tu información Eso es otra chorrada tremenda O sea, que me digas tú a mí Que te vas a comprar un iPhone Porque Apple no vende tu información Y Google sí Es absurdo Ambas marcas usan tu información de la misma manera Tanto Facebook, como Google Como Apple, como cualquier otra Utilizan tu información para Ponerte anuncios en el teléfono En el laptop o donde sea Lo utilizan todos Y de la misma manera Así que eso es absurdo No, es que Google te roba tu información Chorradas Chorradas Lo hacen todos Y cuando tú aceptas las políticas de privacidad Todos van a utilizar la información Que tú tengas en tu teléfono o tal Para crear vanes de publicidad Adecuados para ti De todas formas, eso se puede desactivar ¿Vale? Tú puedes decirle a Google O seguramente a Apple también No sé cómo se hace Pero sé que Google sí Porque lo he hecho alguna vez O sea, lo he probado Y puedes desactivar Para que no te haga recomendaciones de publicidad En base a nada que tenga que ver con tu teléfono Ni con tus búsquedas Argumento número 7 Dice Saca más puntos en el Geekbench ¿Qué es el Geekbench? Para que no lo sepan Geekbench es un benchmark Que es cierto Que los iPhones obtienen muy buenas puntuaciones En el Geekbench Muchas veces superior a cualquier otro Y bueno Usar este argumento Para decir que me compro un iPhone Porque tiene 500 puntos más O 1000 puntos más Que otros teléfonos Me parece una tremenda absurdez Primero porque son sistemas operativos distintos Y las puntuaciones No pueden ser estrictamente similares Digamos No tienen los mismos baremos Pero en cualquier caso Da igual Es obvio que Apple En los iPhones Pone procesadores muy potentes Es obvio que otras marcas de gama alta Como Samsung O como cualquier otra Que tenga teléfonos de gama alta LG, Sony, etc. También tienen procesadores muy potentes Y unos tienen mayor puntuación Otros un poco menos Pero guiarse por un benchmark A la hora de comprar un producto Es absurdo Puesto que ya sabemos Lo manipulables que son Hay marcas incluso Que permiten que el procesador Se overclockee Y vaya más allá De lo que va a ir nunca En un uso normal Para obtener mejor puntuación Y cosas del estilo O sea Que sí Que son teléfonos muy potentes Pero que no uses eso Como argumento Para comprarte uno nuevo Porque es absurdo Además para el uso normal Que le vas a dar a un teléfono Seguro que no requieres De tanta potencia ¿Vale? Argumento número 8 Dice Me gusta el ecosistema Apple Es decir Pago un sobreprecio Por todos los aparatos que tengo A ver Esto tiene su parte real Y su parte mentira Es cierto Que si tú tienes El ecosistema de Apple completo Tú tienes un MacBook Tú tienes un iPhone Tú tienes un Apple TV Tienes varias cosas De la misma marca Todo va fenomenal Es cierto Funciona muy bien Está todo muy bien integrado El teléfono con el Mac El Mac con la tele El teléfono con la tele Eso es verdad Que funciona increíblemente bien ¿Cuál es el problema De Apple? Que si no todo Está en la misma marca O sea Si tú tienes iPad iPhone, Mac Y Apple TV Todo va integrado de fábula Ahora bien Si tú tienes por ejemplo Una tele Samsung Tienes un Yo que sé Un teléfono de Android Y luego tienes el iPad Pues ya Ahí hay problemas Enviar contenido de tu iPad A la tele Samsung y tal Puede que funcione Puede que no A veces crea problemas y tal Cuando con Android Sabemos que es mucho más Compatible con todo Yo de hecho Que tengo mi teléfono Android Tengo un robot aspirador Tengo unas luces Tengo un montón de cosas Controlables desde mi Android Sin ningún problema Mientras que en Apple O en el iPhone O en otros ecosistemas Me darían problemas Así que Es cierto Pagan mucho dinero Por los productos de Apple Un Apple TV es muy caro Un iPad Depende de cuál modelo Pero son carillos también Los iPhones son caros Los MacBooks son caros Pero si lo tienes todo Va perfecto Eso es verdad Pero luego por otro lado Sabemos que Con productos de otras marcas Android es más compatible Es más abierto ¿Vale? No tiene que cerrar tanto El ecosistema Para que todo funcione bien Así que aquí hay su parte De verdad Y su parte de mentira Y vamos con el siguiente punto Que dice iOS es mejor sistema operativo Porque no necesita tanta RAM Otra leyenda urbana Que se ha escuchado Yo no sé cuántas veces La he oído De que iOS es mejor que Android Porque necesita menos RAM Ah es que el iPhone Lleva 4 GB de RAM Y va mejor que ninguno Eso es falso Eso es mentira A ver Lo primero Que un teléfono lleve menos RAM No quiere decir Que necesite menos RAM Quiere decir Que eso es lo que te dan O sea Yo tengo el Galaxy S9 Y no puedo ir diciendo por ahí Que es que mi Galaxy S9 Que tiene solo 4 GB de RAM Va mejor que El Galaxy Note con 8 O cosas así Y tal No, no O sea Que mi teléfono tenga menos RAM No quiere decir que No pueda tener más Y si tuviera más Iría mejor Simplemente quiere decir Que esto es lo que me ofrecen Por el precio que tiene Y punto O sea El iPhone tiene 4 GB de RAM Vale genial Está muy bien El sistema operativo Va muy bien Pero ya hice un vídeo En su día En el que expliqué Que el iPhone No tiene multitarea real Es cierto que cada vez Van añadiendo más aplicaciones En multitarea real Pero hay muchas aplicaciones Que están capadas Por ejemplo Si tú ponías Subir fotos a Google Drive Y te ibas a hacer otra cosa A los 3-4 minutos Automáticamente Las tareas de Google Drive Se pausaban Y hasta que no vuelves A abrir la aplicación No sigue O sea No es una multitarea real Es ficticia Si tú luego vuelves A Google Drive Continuaba la carga Pero si te sales Un ratito Durante 2-3 minutos Automáticamente Se vuelve a pausar En segundo plano ¿Qué quiere decir esto? Que no estás haciendo Una multitarea O sea No están funcionando Las dos aplicaciones A la vez Te va pausando Algunos procesos Para que funcionen otros Por tanto Claro que necesitan Menos RAM Porque me están limitando El sistema operativo Esto Android no lo hace ¿Vale? Tú en Android Yo hice la prueba Y lo demostré ya en vídeo En su día Que con el iPhone Me daba ese problema Por ejemplo Ponía varios tweets En cola Que se enviaran continuamente Con una conexión Un poco mala Que tardaba un ratito En enviarse los tweets Si ponía 10 o 15 tweets Se enviaban uno o dos Y los demás Ya daban error Porque estaba haciendo otras cosas Mientras que si lo hacía con Android Se enviaban todos Sin ningún problema Aunque tarde un buen rato En fin Esto es solo un ejemplo Que hice en su día Que hice hace tiempo En un vídeo Donde expliqué las diferencias Y por qué se decía Que el iPhone Era más fluido Pero bueno Básicamente Y resumiendo No No quiere decir Que iOS Es mejor sistema Y como está también optimizado Necesita menos RAM No Está más limitado No mejor optimizado Eso es lo primero Y lo segundo es Que hoy en día Cualquier Android Cualquier iOS Lo pones una de la otra Hablando de la gama alta siempre Y son muy parecidos Tanto en fluidez Como en todo Así que Me parece otro argumento tonto Vale Argumento número 10 O excusa número 10 Para comprarse un iPhone Dicen los fanboys Que Apple crea tendencias Y los demás solo copian Esto yo diría que es verdad Esto yo diría que es verdad Porque Eso de que Apple crea tendencias Es cierto Muchos dicen No pero Apple no fue el primero En crear el notch No pero Apple no fue el primero En poner esto O en poner lo otro Es cierto Pero ser el primero No es lo mismo Que crear tendencias O sea Apple crea tendencias Porque aunque no fue el primero En poner el notch Ya estaba la esencia El phone Incluso hay gente que dice No Motorola en su día Pues sacó uno Vale Te lo compro Me lo creo Pero Lo que es cierto Es que desde que Apple puso el notch En su iPhone Todo Dios Ha sacado teléfonos con notch Menos Samsung Que ha seguido con su línea Todas las malditas marcas Y Sony también Ha seguido con su línea Todas las malditas marcas Con el notch Todas LG Motorola Lenovo Todos los teléfonos chinos Que os podéis imaginar Xiaomi por supuesto Todas las malditas marcas Con el notch Honor Huawei Todos Así que Si esto es cierto Apple crea tendencias O sea Apple hace una cosa Y todos van detrás No son los primeros Pero eso no importa Siguen creando tendencias Aún no siendo los primeros Porque cuando ellos lo hacen Todos van detrás Por tanto yo creo que esto Es una realidad No creo que sea un argumento Para comprarte un teléfono Pero si que es cierto Que Apple crea tendencias Vale Argumento número 11 Este me ha gustado mucho Este va sobre los PCs Y dice Vengo de un ordenador Regalado por la Junta de Andalucía Pero usar Mac Es mejor que Windows Porque Mac va rápido Y Windows va súper lento Y este es el argumento Estrella Que yo ya hablé en su día Cuando hablé de PC Versus Mac también Y es que básicamente La gente tiende a firmar Tienes un PC O un laptop Vale Un portátil De características De gama media baja O en plan O sea Estamos hablando de ordenador De 300, 500 euros Te compras un Mac Que vale 1200 Y de repente empiezas a decir Buah chaval Pero si es que a mi Los Windows siempre me dan problemas Pero tu has tenido alguna vez Un Windows de 1200 euros Lo digo porque Ahí hay un problema Estás comparando gamas distintas Es como si yo me compro Un Motorola Moto G Luego me compro Un Samsung Galaxy S9 Y digo que es que Samsung es muchísimo mejor Que Motorola Pero si es que un Moto G Es una mierda Claro Estoy comparando Un teléfono de gama media baja De 200 euros Con uno de 800 Obviamente Samsung va a ser mejor Pero no es Samsung Estamos comparando gamas distintas Tendríamos que comparar En la misma gama Vale Pues en este caso pasa igual Si tu tienes O has tenido toda tu vida PCs De 500 300 euros Portátiles De 300 600 700 euros Y te compras un Mac De 1200 Para arriba O 2000 euros Lógicamente El Mac va a ir mejor Porque lleva características De gama superior Si tu te compras un PC Dell de gama alta Un Asus de gama alta Un MSI de gama alta Y un montón de marcas Que tienen PCs super potentes Yo te aseguro Que no tendrán nada Que envidiara un Mac Así que ese Me ha gustado mucho Ese argumento Porque tiene toda la razón Del mundo Argumento número 12 Vuelve a ser un poco repetido No hay virus En el ecosistema Apple Viene a ser lo mismo Que hablamos antes De la seguridad Es más seguro No hay virus Es falso Vale En el sistema Apple En el ecosistema Apple Hay virus Igual que en cualquier otro Hay virus para Mac Hay virus para Android Y hay virus para iOS Y hay virus para todas las marcas Que ocurre Que como es un sistema Vuelvo a decir lo mismo No me voy a repetir mucho Lo voy a decir rápido Vale Es un sistema menos extendido Y quien no lo crea Porque hay gente Que me ha llegado a decir Que digo Que Mac lo usa mucha gente Se meta en Google Y mire por ejemplo Del año pasado Del año 2017 Porcentaje de uso De sistemas operativos Y busque El uso de Mac Que creo que a nivel mundial Ronda entre el 6 y el 9% Y el uso de Windows Que era entre un 60 y un 70% Del mercado global Mundial Vale Pues obviamente Si tú eres un hacker Y quieres hacer virus Pues no lo voy a hacer Para el 6% Pudiendolo hacer para el 60 Que voy a atacar A mucha más gente Con el mismo trabajo Así que no No es que no haya virus Si hay virus Lo que pasa es que hay muchos menos Por tanto es mucho menos probable Que te infectes Vale argumento número 13 Dice Con un iPad puedo hacer lo mismo Que con un ordenador Y este me gusta Porque hubo una vez Que hice un vídeo Hablando de mi portátil Yo no hablé de Mac Ni nada No sé en qué vídeo fue O en el vídeo del iPad Que yo dije que todo lo que yo decía Con un iPad Lo podía hacer con mi portátil Y iba sobrado Y alguien me dijo Que su iPad Pro Que él tenía Era mucho más potente Que mi portátil Y que iba sobrado Entonces por eso me gusta este Porque aquí han dicho Que con un iPad Puedo hacer lo mismo Que con un ordenador Eso es falso Con un iPad Puedes hacer lo mismo Que con un ordenador Según que hagas tú Con tu ordenador Por ejemplo Puedes renderizar Los vídeos Los efectos Que habéis visto aquí Alrededor del vídeo Por ejemplo Sígueme en las redes sociales Y todo eso Que yo lo hago con After Effects ¿Lo puedes hacer con el iPad Pro? No No puedes hacerlo con un iPad Pro ¿Puedes hacer algunas cosas Con el iPad Pro? Sí ¿Puedes navegar por internet? Sí ¿Puedes ver las redes sociales? Sí Si ese es el uso Que tú das a tu ordenador Por supuesto que puedes hacerlo Ahora Si tú trabajas con tu ordenador A nivel multimedia Avanzado y tal Cosas que tengan que ver Con vídeo Edición y tal Puedes hacer cosas limitadas Puedes editar un vídeo Sí Pero no puedes llegar Al nivel de After Effects Por ejemplo Así que no No puedes hacer con un iPad Lo mismo que con un ordenador De hecho Me acuerdo que en el vídeo En el que hablamos de esto Yo puse dos ejemplos Yo dije Mira No puedes renderizar Ciertas cosas de los vídeos Que hago yo Por ejemplo Con After Effects Con este ordenador Ni tampoco puedes jugar A ciertos juegos Como puedo hacer yo No estoy hablando De juegos de tablet Ni de juegos de tal Estoy hablando de juegos de PC De juegos con gráficos avanzados No lo puedes hacer con un iPad Si lo puedes hacer con mi ordenador Entonces Vale Está genial Para el uso que cada uno quiera darle Me parece genial Que la gente lo compre Pero no digas Que con un iPad Puedes hacer el mismo trabajo Que con un ordenador Y vamos con el punto 14 Que dice que Las actualizaciones son seguras Durante tres años Y esto es prácticamente cierto No hay mucho que decir Es verdad que Apple Actualiza sus iPhone Y también los Mac Incluso Durante mucho tiempo Y dispositivos que son antiguos Reciben actualizaciones Bastante recientes Eso es cierto Vale Eso es un hecho Y el último argumento De todos El número 15 Dice ¿Cómo va a fallar un iPhone? Esto es muy típico también Muchísima gente que me dice ¿Cómo va a fallar un iPhone? Con esas palabras Un iPhone nunca falla También me lo han dicho muchas veces Afirmaciones que son una tontería Todos los dispositivos del mundo Tienen posibilidad de fallar En algún momento A alguna gente le pasará A otras no Pero absolutamente Todos los dispositivos Tienen fallos Y ninguno es perfecto Porque si así fuera No habría actualizaciones El sistema operativo nunca avanzaría Ni nada Porque ya todo va genial Y nunca falla Y eso es absurdo Todo falla en algún momento O tiene posibilidades De fallar ¿Vale? Muchos dirán No pero el iPhone falla menos Yo os digo una cosa Hace un montón de tiempo Que oí esos argumentos Y por tanto Como yo probaba muchos teléfonos Y compraba los iPhone En su día Para hacer la review Muchos de los iPhone que compré Me los quedé durante meses Utilizándolo como teléfono personal Y os puedo decir que A veces iba perfecto A veces pues daba algún pequeño problema En plan de que Ibas a desbloquear Y se quedaba un poco pillado O encendía la cámara Y se quedaba pillado E incluso llegué a postear En mi Instagram Una vez que recuerdo Que fui a hacer una comparativa De fotografía Llevaba el Samsung Llevaba el iPhone Y cuando empecé a hacer fotos Sin tocar nada Con la aplicación nativa De iPhone Sin instalar nada raro Sin jailbreak Ni nada Al abrir la aplicación de cámara Se quedaba como pillado Hacía como un efecto raro De hecho os dejaré En la descripción De este vídeo El enlace a Instagram Donde subí ese vídeo Para que veáis Como hacía unos efectos rarísimos Y no se abría la cámara Daba igual que la cerraras De la multitarea Que la volvieras a abrir Que daba problemas ¿Cuál fue la solución? Reiniciar el teléfono Reiniciar el teléfono Y todo solucionado Que es como suele ocurrir Cuando te falla también un Android Cuando se te queda un poco pillado Cuando alguna aplicación no abre O te está consumiendo mucha batería La solución suele ser Resetear o reiniciar el teléfono Pero La cuestión es que la gente dice Que en eso un iPhone nunca pasa Sí que pasa Pasa a veces Y a mí me pasó varias veces Durante los meses Que lo estuve utilizando Y como os digo Básicamente los errores Fueron tan comunes Como en cualquier Android De gama alta A veces pasaban Y a veces no O sea Además errores muy tontos Normalmente Pero ocurrían ¿Vale? O sea Eso de decir Que un iPhone nunca falla O que un Mac nunca falla Es falso Porque yo he utilizado ambos Y ambos dan problemas a veces Y ambos van bien a veces Así que nada Estos son los 15 argumentos Que mis suscriptores han decidido Que ponen los fanboys de Apple Para auto justificarse ¿No? A la hora de comprarse un iPhone y tal Como os digo Esto es en tono broma ¿Vale? No se lo tome nadie en serio Esto ha sido una broma Que hemos hecho en el canal de Telegram Ahora bien Cualquiera de vosotros Quiera hacer lo mismo con Android Alguien quiere ponerme en los comentarios Rubén Pues te voy a decir 15 cosas Por lo que los fanboys de Android O de cualquier marca De lo que queráis O de Windows Se compran un dispositivo Windows O un dispositivo Android Me parece bien ¿Vale? Lo podéis hacer No me lo voy a tomar mal Ni nada de eso Es todo esto en tono de broma Eso sí Si vais a comentar cualquier cosa Por favor Hacedlo de forma respetuosa Que siempre que se habla un poco Del tema Apple O del tema Xiaomi Y algunas marcas en concreto Veo gente que es poco respetuosa Y que falta el respeto Bueno Tienes ni puta idea Pues no sé qué Por es filipo Y así Cosas del estilo Por favor Comentad lo que queráis Pero con respeto Y nada Espero que el vídeo os guste Si veo que os gusta Y que tiene buena acogida Pues haré más de este tipo Conversaciones que tengamos En el canal de Telegram Así que nada Si os ha gustado el vídeo Dadle a me gusta Y nos vemos en el próximo Un saludo a todos Y hasta la próxima